¿Un crecimiento de más de un 2% se estima en lo que va de año? ¿Qué le parece? Yo pienso que el reflejo, lo más trascendental de las informaciones del día de hoy es que nosotros solo estamos trabajando predominantemente con un mercado que es los Estados Unidos. Yo creo que esa es la gran oportunidad que con la reapertura de Canadá ahora, la verdad que el crecimiento va a ser exponencial desde el punto de vista del flujo de pasajeros hacia la República Dominicana. Los números que nosotros estimamos a principios de la temporada alta, noviembre-diciembre, eran 4 millones de visitantes que estaríamos recibiendo extranjeros en la República Dominicana. Yo creo que estamos cerca de cómodamente superar esos 4 millones, o sea que eso es una gran noticia. Yo creo que lo que vimos hoy es el reflejo de que todo lo que se está viendo es fruto de mucho trabajo. Yo la verdad que no había visto el tema consolidado y me he gratamente sorprendido de todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo, desde el inicio de la pandemia.